Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory y el día de hoy me encuentro con Luki porque vamos a estar haciendo una nueva serie, ¿verdad Luki? El día de hoy empezaremos la serie de Fireboy and Watergirl, Fuego y Agua. Este juego lo subimos hace mucho tiempo, pero otra vez está siendo popular, así es que vamos a pasar muchos niveles. Aparte, este es nuevo. Yo voy a hacer Agua y Luki va a hacer Fuego. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Esta serie la vamos a estar subiendo a los dos canales, chicos. Los primeros 10 niveles los vamos a ver en mi canal y los siguientes 10 en el canal de Luki. Y así nos vamos hasta terminar el juego. Les vamos a explicar un poquitito más o menos de qué se trata, aunque seguramente ya conocen este juego. Pero bueno, yo voy a hacer Agua y Luki va a hacer Fuego, como les decía. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es, yo no puedo tocar para nada el fuego porque si no me chamusco, me evaporo. Y Luki pues no puede tocar el agua porque si no se apaga. Así es, chicos. Yo voy a hacer Fuego, no puedo tocar nada de agua, no me quiero bañar en este juego, así es que voy a ver si puedo lograrlo. No sé si no se hayan entendido, pero bueno, ya van a ir viendo ahorita que vaya avanzando el video. Así es. Empiezo yo. Muy bien. Yo soy el Fuego, chicos. Cori es el agua. Yo solamente puedo presionar las cosas de fuego. Y aquí ya no puedo pasar. Cuidado ahí. Brinco. Brinca, ¿no? Sí, brinca. Uy, se puede. Uy. Ok, ok, ok. Hay picos, ¿ya viste? No, cuidado con los picos, Luki. Muy apenas. Está bien difícil. Sí. Ya aquí no sé qué más hacer. ¿Ya no puedes subir? Ya no puedo hacer nada. Ok, ¿la avanzo yo? Ah, podemos avanzar los dos al mismo tiempo. Ah, pues dale, dale, dale. Uy, uy, uy. Me quemo las patitas. Bien, Cori, bien, 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 bien. Ok, pensé que era de uno a la vez, pero no. Eso está chido, ¿eh? Está chido, está chido. Uy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Luki. ¡Ay! ¿Podrán mover tú este? Ah, mira, se movió. ¿Para qué se movió eso? ¿Para qué es eso? No entendí. Pues sépala, era para el elevador. ¿Esta es una poción o qué? Ah, no es una... No sé. ¿Esto para qué es ese botón? Ni idea. Ahorita lo averiguaremos, vente. Ah, hay que presionarlo. Ah, lo presiono. A ver, dale. ¿Tú? A ver, yo lo presiono y tú bajas. Ok. Tú te subes, que diga. Dale. Ahora me voy. Y yo te presiono acá. Sí. Ay, no agarré este. Muy bien, chicos. Este es el primer nivel. Vamos. Listo. Quédate para subirme. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Ay, acabo de mover esto, no sé para qué. ¿Qué es eso? ¿Es una granada o es el barril del chavo del ocho? Es el barril del chavo. Ah, es para poder brincar, ¿no? Ah, creo que sí, creo que sí. Vente. Ok. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Vamos a llegar. Es el final. ¿Cuántos segundos nos quedan? No, estamos bien. Pensé que era de tiempo, pero no. Chócala. Pensé que era de tiempo. Lo logramos, chicos, lo logramos. Muy bien. Segundo nivel, chicos. Vamos a darle. Uy, esto arde por todos lados. Yo por abajo, tú por arriba. Va, 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 va. Ahora yo por abajo y tú por arriba. Ok. Saltamos. Muy bien. Vamos para arriba. ¿Para qué es esto, Luqui? A ver, yo lo presiono. Ah, es para que puedas avanzar por ahí. Sí, dale, yo te abro ahora del otro lado. No me estás abriendo, Luqui. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Corre, corre, corre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Muy buenas, muy buenas. Cuidado con los picos, Luqui. Cuidado aquí con los picos. Tenemos que saltar arriba de esto, ¿no? Sí, a ver. Uy, cuidado que se mueve, Luqui. ¡Hola! Cuidado que se mueve. ¡Me lo moviste! Sí, se mueve. Ten cuidado. Bien. Ten cuidado. Vas. Uy, uy, mamá. Ok, voy yo. Uf, bien. Uy, vamos, 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 vamos. Está bueno este, ¿eh? Sí, está chido, está chido. Ok, voy yo. Ahí lo pongo. Tú avanzas, ahora sigue mi turno. Cuidado. Es que tengo que presionarlo después. Dale. Ahí está. Listo. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Estuvo fácil, chicos! ¡Chócala! Segundo nivel completado. Vamos para el tercer nivel, chicos. Oye, esto cada vez se ve más. Más largo, ¿no? Es calofriante. Cada quien está en un lado ahora. Vamos, 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 vamos. Vamos, Cori, tú puedes, por favor. Ah, mira, aquí tengo un elevador en el que te voy a elevar. Yo también tengo un elevador. Ah, ese es... Ah, ok. No, 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 tengo un elevador. Tú lo manejas, tú lo manejas. Sí, sí, sí. Ahí vas para arriba. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No sé qué está pasando. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Sáltale, sáltale! ¡Ay, no, no! Me caí. A ver, otra vez. Me caí, Luqui. No sé por qué no ibas bien arriba. ¿A poco? ¿Cómo? A ver, ahí va otra vez. ¡Uy, me aplasta, espérame! A ver, bájalo. A ver. Ahí está, ya me puedes subir. Ándale, mira, es que no ibas ahorita bien, ibas toda atorada. Ah, ibas atorada, no sé por qué. Ah, no, no, ya casi me veo bien. Ah, ok, ok. Ah, bueno, ahí va, Cori, chico. Y salto. Ahora te subo yo a ti. Ahí tengo que bajarlo. Sí, bájalo, bájalo, bájalo. Ya, no lo estoy presionando. ¿Me tendré que quitar yo también? A ver. Cuidado, no te voy a aplastar, no sabemos si esa cosa te puede aplastar o hacer algo. Ahí, ahí, ahí voy. Ahí está, a ver, déjame lo apachurro. Sí, ahí voy, ahí voy para arriba. Ahora yo te veo como que vas todo atorado, Luqui. Sí, ya sé, es por el internet, porque estamos los dos juntos. Ok, agarramos nuestras pociones. Muy bien, yo voy a la derecha. Y bajamos. Ay, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. No inventes, cuidado. Yo por este lado. Uy, ahora subo. Ahora sí puedo bajar. Y ya llegamos a la puerta, Luqui. Muy bien. Tercer nivel completadísimo. Completado el tercer nivel. Y no estamos tardando tanto. Bueno, según yo no estamos tardando tanto. Lo estamos haciendo muy bien. Hola, chicos. ¿Qué es esto? Qué locura. ¿Dónde estoy yo? Se ve muy peligroso. Miren, yo estoy aquí abajo y Cori me está levantando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí voy para arriba. Ok. Y ahora, no sé si voy a subir hasta mero arriba. Así creo que sí. Se me hace que sí, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ahí está. Y ahora voy a mover esto para la izquierda. ¿Bajo yo o qué? ¿Puedo bajar? Algo bajé, pero no sé qué fue. A ver, bájate. A ver, deja bajar. Uy, me da miedo. No sé qué vaya a pasar acá abajo. Ahí está. Ahora vas muy bien, vas muy bien. Ok, ahora subo por acá. ¿Y eso para qué será? Presiono esto. Ah, ¿y tú puedes bajar? Ah, sí, sí, sí. Ok, voy para allá, voy para allá. No sé para qué es eso que tú tenías ahí, Luqui. Pues ni idea, pero ya estamos avanzando. A ver si no nos atoramos aquí. Ok, y ahora... Vente para acá, Cori. Vente. Ya me voy para allá, ¿verdad? Sí. Uy, cuidado. ¿Qué? Hay muchos picos. Ay, no inventes. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Está demasiado largo. Ya llegué yo. Ay, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Bien, 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 bien. Ay, ay, ay. Uy. Lo logré, lo logré. ¿A mí no me abrió? ¿No te abrió? Ay, ya, ya, ya. Ay, me espantas, yo sí te lo veía abierto. Muy bien, continuamos. Nivel 4. Ok, vamos para el nivel número 5, chicos. Y esto se pone cada vez más bueno. Ok, veo un elevador. Voy a presionarlo y te digo qué sucede. Ah, yo creo que tengo que... Es como tu escalerita para que alcance a subir. Ay, pero no alcanzo a llegar ahí. Dale, 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 sí vas a poder. Vamos, vamos, Cori. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahora para el otro lado. Esa es tu escalerita y ahorita tú me pones la otra. Ok. ¡Ah, me caigo! Vamos bien, vamos bien. Me caigo, me caigo. Venga, Cori. Ahí está. Máxima concentrancia. Ahí voy. Ahora yo te voy a poner la escalerita, ¿no? Sí, ahí está. Listo. Perfecta. Ahí, cuidado. A ver, aquí. Ay, caray. Ay, con cuidadito. Mera orillita, chicos, y luego a la izquierda. Aquí no sé si puedo subir yo. Sí. Y tengo para movertelo a ti ahora. Ok, va mi turno. Ay, muy bien. Ay, no, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. No, no pasa nada, no pasa nada. Tienes ahí un topecito. Ok. Atenta. Oh, no inventes. Aquí esto está peligroso. Tengo que irme para el otro lado. Yo voy para la derecha y tú para la izquierda. Ok. Y separados terminamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, lo logramos, chicos. Ey, no hemos perdido ni una vez, Lucy. No, sí, ¿no? No. Creo que no, creo que no. Creo que no. Somos todos unos pros, somos todos unos pros. Vamos, Cori, siguiente nivel. Y mira esto. Está muy peligroso, Luqui. Esto, la verdad que sí me da miedo. Hay fuego por todos lados. Yo veo agua por todos lados. Ay, yo me alejo del agua y Cori del fuego. Ay, ay, ay. Mamacita. Ay, ay, ay. Y luego mi cámara queda mera abajo. No quiero el agua. Ay. No quiero el agua. No me quiero bañar. Así cochino me quiero quedar. Ya llegué. Ay, 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 ay. Yo ya llegué, Cori. Ya, igual, 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 igual. Perfecto. Ahí está. Listo. Ey, excelente. Pensé que iba a estar más complicado, pero no. Sí, es que se veía demasiado. Vamos para el nivel número siete, chicos. Hola, qué rápido, ¿eh? Lo estamos haciendo bastante bien, creo yo. Vamos agarrando todo el fueguito. Ahí está. A ver, ¿por qué lado me voy? Esto parece un laberinto. No sé por dónde irme. Ay, mamá, acá abajo hay picos. Uy. ¿Por dónde me voy? No, creo que aquí puedo abrir algo. No, creo que me fui por el camino incorrecto. Puedo abrir algo, espera. ¿Ahí? ¿No te ayudé en algo? No, hombre, me fui por el camino incorrecto. Ay, yo ahora como regreso. ¿En serio? ¿Te fuiste por el camino incorrecto? Sí. No, ¿te puedes regresar? Sí, ya, ya me estoy regresando. Ah, mira, me voy por la orillita yo. Creo que tengo que caer por acá. Sí, es por la orillita. O no sé, no te estoy viendo a ti. A ver, yo voy a caer. A ver, acá yo tengo algo. ¿Para qué es esto? Uy, chicos, no sé cómo llegar a esa zona. Ay. A ver, acá hay un... Ok. Acá yo ya no puedo avanzar más, ¿eh? Es una especie de parkour. Ahí tengo que levantar ese yo. Sí. Y después tú me ayudas, pero... ¿Este parkour está imposible? Tienes que subirlo, tienes que subirlo. ¿Aquí para la izquierda? Sí. Dale, dale, todo para arriba. ¿Por aquí salto y a la izquierda? Sí, por arriba. Ajá, luego para arriba. Todo, todo, todo para arriba, todo para arriba. Ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dale, dale, dale. Ahora baja todo, todo, baja todo, baja todo. Bajo todo, bajo todo. Ahí voy, chicos. Tienes que ayudarme a quitar la pared que está atravesada mía. ¿Es con este? Sí, con ese. Ok. Ahí está, yo ya avanzo. Perfecto, agarra todo, agarra todo. Sí, tengo que subir por los... Por la orillita, por la orillita. Tengo que subir por mis pociones o lo que sea. Sí. ¡Ay, no puedo! Ahí, luego, ándale, muy bien, muy bien. Ya, 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 ya pude, ya pude, ya pude. Listo, ya tengo todas mis pociones. Ahora déjate ahora a ti. Oye, pero yo voy a tocar ahí a fuerza. ¿Qué? Si yo toco ahí... Ah, no, sí puedo pasar mientras tú no toques el tuyo, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 nada, nada, nada. Ya lo tengo y ahora sí. Ok, ya listo. ¡Sí! Ni siquiera tengo que llegar a la puerta. Vamos para el nivel ocho, chicos. Ya en el nivel número ocho no inventes. ¡Ala, qué rápido! Ok, ok, ok Ok, subimos Y lo chido de este juego es que cada quien puede hacer lo suyo O sea, sin esperar uno al otro Nos podemos ir moviendo al mismo tiempo Ajá Estamos subiendo, estamos subiendo Yo me voy por el lado derecho Ah, y ahora aquí te subo yo a ti Ah, sí, me quito Ah, pero tengo que dejar que baje esa cosa Creo que me tengo que quitar yo para que baje Listo, ya estoy arriba Ahora sí En mi compu vas abajo Aceito atorado Yo voy bien en la mía Ok, aquí brinco Listo, vámonos Cada quien a lo suyo Cada quien que haga su chamba Ay, cuidadito Ay, ay, ay Casi me caigo Ay, ay, ay Ala, y ahora esto Máximo, ¿sí pudiste? Sí, sí pude Ok, ¿qué pude qué? Sí Ya, ya llegué yo Ah, qué bueno ¿Al final? Sí, ya Ala, me ganaste, Cori Estoy pro Siguiente Nivel número 9 Casi llegamos al 10, chicos No inventen A ver Ok, vamos a darle, Luqui Vamos, vamos Sin pensar, sin pensar Oye, y creo que no hemos perdido Creo que no hemos perdido nada Solo una vez que se me fue a mí el internet Sí, pero bueno, fue por el internet Ay, caray Ay, caray ¿A dónde vas? Es que no podía pasar Esto lo tenía arriba en mi cabezota A ver, aquí, ayúdame A ver, yo le aplano Tú subes Dale, dale Arriba, para arriba, para arriba Ahí está Todo atorado, Luqui Listo Ahora te toca a ti Te toca a ti Me toca a mí Ahí voy, voy, voy Listo Ok, vente Ahí voy Ay, mamá Te toca de nuevo a ti Te toca de nuevo Ok Agarra el siguiente Subo Adiós, sí, Luqui Ahí nos vemos Ahora Sigues tú Ok, dale para arriba Ahí está, me quito Ya estoy Ya puedo continuar yo avanzando ¿Y esto cosa blanca para qué es? Voy a perder aquí, Connie No No ¿Por qué? Tenía que esperar que bajara algo, ¿verdad? Ah, sí, no sé Está muy lejos Bueno, voy a saltar Y vamos Uy 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 Ahí está A ver, tú sube ¿Yo subo? Sí, tú sube, dale Ok Voy a subir, chicos Se logró Ahí ahora voy yo Esto sí Ah, pero luego ¿Cómo vamos a agarrar todo lo que tenemos? Ah, caray, chicos ¿Qué onda con eso? Si alguien sabe cómo agarramos eso No entendí Que nos digan en comentarios A ver, déjame regreso Dale ¿Me regresaré toda? A ver Acá ya no puedo hacer nada Chicos, ¿cómo podemos agarrar esa cosa de ahí? Tal vez es una puerta secreta Chicos, no supimos cómo agarrar eso Esperemos que se abra esto Si ustedes saben, díganoslo por favor en los comentarios Sí, ¿qué teníamos que hacer ahí? Está raro Ya el nivel 10, Luqui Guau Ay, caray, ten cuidado ¿Ya viste? Sí, sí, sí Hay fueguitos Bueno, yo tengo fueguitos y tú has de tener agua Ay, ay, ay Uy, uy, uy Uy, uy, uy Chicos Qué difícil A ver Ay, no Ay, no, Karin Ay, mamá No supe cómo es Me da miedo con el fuego Me da miedo con el fuego, Luqui Ay Si agarraste todos Ya, ya agarré todos Y ahora acá tengo No Mira, Luqui. Sí, se rompió y luego se rompió. Acá tengo un elevador que sirve para que tú agarres esto de acá. Ok. Pero no sé en qué punto. Ah, ¿quieres que me regrese? Si quieres. A ver. Échale, para arriba. Ahí voy. ¿Qué pasó? No, fallamos. ¿Qué pasó? Uno de los dos perdió, pero quién sabe cómo. No vi qué hice. Ya lo veremos en la edición. A lo mejor agarré algo sin querer. A ver, ya llegué acá al elevador. No sé por qué perdimos hace rato. Según yo estaba aquí nada más, no sé de un lado al otro. Ok, ¿ya tengo todo? A ver, súbete ahí a la cosita esa. Ya estoy en el elevador. Ahí está, ya te estoy subiendo. ¡Ah, tú ya llegaste a tu puerta! ¡Ay, qué bueno! Ok. Ahí ya estoy acá en mi puerta. ¡Te faltó una, Cori! ¡Ve por ella! Voy, 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 voy. Me daban miedo esos picos. Y ya no nos faltó nada, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien! ¡Nivel 10 completado! Pues hemos completado 10 niveles, chicos. Nos fue súper bien. Bueno, nada más en una creo que sí fallamos. Sí, en una sí. En el 10 y en el 9, en los dos batallamos. Ajá. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Los siguientes niveles van a estar en el canal de Lucky. Así que vayan a verlo a su canal. Así es, chicos. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Si quieren más videos así de iPad y cositas así, apoyen el video con muchos likes. Dejen su like. ¡Nos despedimos! ¡Los queremos mucho, mucho, mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye! Chicos, vamos a hacer pausa el video porque quiero hacerles un anuncio. Este 30 de julio les recuerdo que va a estar presentándose el show oficial de Karim Juega en Tepic, Nayarit. Y el 20 de agosto en Ciudad de México. No se lo pueden perder. Habrá una fiesta sorpresa. Para la venta de boletos lo pueden hacer en KarimJuega.com